¡Ay! ¡No es posible! ¡Se me olvidó la cartulina! ¡La cartulina! ¡Por favor, ayúdeme a alguien! ¡Híjole! ¡No te preocupes! ¡Aquí puedes encontrar todo en Emsa! Emsa, la del borreguito, presenta... ¡Ey! ¡Beto! Somos y seremos siempre amigos Y por siempre soñar Y aprender a cantar Y viajar hacia un mundo de diversión ¡Ay! ¡A ver que no muevas la mano! ¡Ay! ¡Perdón! Es que no se ve muy bien el juego ¡Ay! ¡Nombre! ¡Otra vez tenemos que empezar! ¡Ahí va! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Adiós! 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 ¡Mira! ¡Belly! ¡Belly! ¡Espérate! ¡Ay! ¡Sí! ¡Espérate! ¡Ay! ¡Ya vieron! ¡Híjole! ¡Sí! ¡Ándale el score! ¡Belly! ¡A ver si no lo presta! ¡Entendí! ¡Melly! 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 ¡Ve por favor! ¡Oh! ¡Belly! 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 ¡Ve! 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 ¡Ay! ¡Qué pa... ¡Belly! ¡Alcánzalo, Beto! ¡Pues corran! ¡Todos corran! ¡Belly, no vayas tan rápido! ¡Oye, ya! ¡Nos toca nuestro turno! ¡Nos es envidiosa! ¿Y para qué vienes detrás de mí? ¡Espérese! ¡Híjole, Belly! ¡Es que ya queremos jugar nosotros! ¡Ándale, préstale! ¡Espérese, Pequito! ¡Ay! ¡Niemle, niemle! ¡Ya me canqué! ¡Ay, espérame! ¡Ay, no! ¡Espérame! ¡Ya no puedo! ¡Ay! ¡Estoy bien cansada! ¡Híjole, yo también! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay! ¿Qué pasó, chiquillos? ¿Desencansaron? ¡Ay, pues cómo no, Belly! ¡Ándale! ¡Ya no lo vas a prestar! ¡Me falta una vueltita! ¡Les dije que eran dos! ¡Ay, Belly! ¡Una y ya! ¿Sale? Bueno, está bien. Con permiso, con permiso, con permiso. ¡Oigan! ¡Y no vamos a correr detrás de ella! ¡Ay, no, hombre! ¿A qué le esperamos? Acaba solamente de dar una vuelta. ¡Ay, bueno, está bien! ¡Ay, no! ¡Sí me cansé, la verdad! ¡Mira! ¡Aparte ya se va a regresar! ¡Ay, pues sí! ¡Ahorita se regresa! ¡Oye, Beto! ¡No se te hace muy raro que ya va muy lejos! A ver, déjame asumo. ¡Eh! ¡Belly! ¡Belly, hasta ahí! ¡Te regresas! ¡Ay, no, hombre! ¡Se dio toda la vuelta! ¡Ay, no! ¡Esa vuelta va a estar muy larga! ¡Híjole, no, hombre, se va a tardar mucho y luego nos vamos a tener que esperar más tiempo para poder jugar. ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Y todavía me llevo ya más vueltas! ¡Hombre, ya les digo! ¡Oh, sí, Belly! ¡No es una vueltecita! Nos hubiera dicho, me voy a ir a tres cuadras o no sé. ¡Ay, no! Pues yo me voy a acostar en lo que llegue a Belly porque de seguro se va a tardar un chorro. ¡Ay, yo sí! ¡Ay, no, hombre! ¡Ya se tardó! ¡Ay, sí! ¡Belly, ándale! ¡Ay, pero yo estaré un poco enojada, un poco, bueno, un poco molesta porque Belly se ve que es muy envidiosa porque dijo que era una vuelta chiquita y no es justo. ¡Ay, no! ¡Belly! ¡Listo! ¡Belly, eres una tramposa porque dijiste que te ibas a hacer una vuelta chiquita y fue una vuelta muy, muy larga! Miren, la verdad es que sí me pasé un poquito más del tiempo, pero es que está súper divertido. ¿Quieres jugar? ¡Sí, sí! ¡Ya no lo vas a apretar! ¡Ándale, ándale, ándale! Sí, pero ¿lo saben usar? ¡Híjole! Este, no, pero a ver, ¿cómo se usa? Bueno, les voy a enseñar. Pongan atención, miren. ¿Y? Aquí le aplastas y es la velocidad, mira, ¿ves? Avanza. Esta palanca es el freno. Entonces, ustedes se van a poner aquí y ya lo saben, chiquillos, recuerden estar supervisados por una... ¡Ay, Belly! ¿Qué te pasó? Aquí yo me caí. ¡Ay, no! ¡Quítame el escuro de encima! ¡Ay, pídame, yo te ayudo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Escuché el ruido! ¡Híjole! Lo que pasa es que se cayó a Belly. ¡Ay, Belly! ¿Qué te pasó? ¡Ay, hijo, ayúdame, me caí! ¿Sí puedes parar, Tami? ¡Me salió sangre! ¡Belly! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ayúdenme! ¡Ay, ayúdanos conmigo! ¡Ay, ay, ay! ¡Me duele mucho! ¡Ay, ay, ay! Hay que llevarla a un hospital. ¿A un hospital? Sí, Belly, para que te reviten. ¡Sí, hay que buscar una! ¡Ayúdame, Miguelito! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ayúdanos conmigo! ¡Ay, ay, ay! ¿Y ahora? ¡Ahora a caudarlo! ¡Ahora entre todos! ¡Ahora, una, dos, tres! ¡Vámonos! ¡Ay, hay que buscar una clínica urgentemente! ¡Híjole! ¡Apúrele! ¡Pobre Belly! ¡Hay que conseguir una clínica! ¡Ay, sí! ¡Ay, por cierto! ¡Yo vi una atrás! ¡Este! ¡Una clínica! ¡Ay, Miguelita! ¡Pero esa era una de dentista! ¡Ay, chiquillos, apúrele! ¡Me duele pocha! ¡Ay! ¡Ay, espérate! ¡Yo me cansé! ¡Bájala tantito! ¡Ay, yo también ya me cansé! ¡Ay! ¡Vale otra vez! ¡Uno, dos, tres! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya ya no me muevan tanto! ¡Me duele! ¡Ay, córran rápido! ¡Ay, mire! ¡Ay, hay una clínica! ¡Córran! ¡Vamos a llevarla ahí! ¡Ay! ¡Ya les ayudo! ¡Ay, córranle, córranle! ¡Ay, ya dale, pepó! ¡Ábrele bien! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Ay, ayúdenos, por favor! ¡Ayúdenos! ¡Bájenla aquí, bájenla aquí! ¿Qué les pasó? ¡Ay, no! ¡Ay, señorita! ¡Qué bárbaros! ¿Qué pasó? ¡Es que me caí! ¡Ayúdenme, conejón! ¡Se cayó! ¿De dónde te cayó? ¡De un escúren! ¡Ay, qué bárbaro! ¡Estás grande para hacer esto! ¡Ay, pero está bien divertido! ¡Díjala! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ay, tranquilos, pabas! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Déjame, yo, yo! ¡Voy a llevarla al quirófano! ¡Espacito, señorita! ¡No se atosca! ¡Ay! ¡Despacito! ¡No! ¡Ay, cómo! ¿Cómo dijo? ¡Quirófano! ¡No, qué es eso! ¿Qué le van a hacer? ¡No, Beli, Beli! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Esto es una vida mortal! ¡Ay, no! ¡Hay que ayudarle! ¡A ver, niña, te inú! ¡Ay, espérenos! ¡Por estar subiéndome a esa cosa, señor! ¡A ver, aquí es la camilla, señorita! ¿A dónde la voy a llevar? ¡Aquí, se vamos a llevar al quirófano! ¿Para dónde? ¡Para allá! ¡Ay, ay, ay! ¡Tus piernitos aquí! ¡Beli, no te preocupes! ¡Nosotros nos vamos a ayudar! ¡Ay, sí, Beli! ¡No se preocupen, chiquillos! ¡Voy a estar bien! ¡Sí, es un hospital! ¡Ay, Beli, pero es que... Bueno, está bien! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ahorita les vamos a informar, Beli! ¡Mándenle una bendición! ¡Ay, adiós! A ver, niños, vamos a sentarnos allá afuerita. ¡Beto! ¡Esperenme allá afuera! ¡Beto, no lo has chifrado! ¡Y la otra también! ¡Y otra también! ¡Vámonos para afuera! ¡No podemos estar desparajuntas! ¡Es un lugar que debe de dar seriedad! ¡Beli! ¡Beli! ¡Cerrado! ¡Chirrín, chiquillos! ¡Abarón! ¡Adiós! ¡Amiguitos, los esperamos en nuestra tienda oficial de Beli y Beto! Aquí encontrarás vestidos de Beli, trajes de Beto y Pepo, perfumes, moños, mochilas y todo para que tenga los artículos originales de Beli y Beto. Y ya lo saben, amiguitos, visiten nuestra tienda física en esta dirección. Y también visiten nuestra tienda en línea en belibeto.tv. ¡Los esperamos! ¡Ay, pero es que Beli! A ver, no llores. Siéntate aquí. Tú también siéntate aquí. Cada día tienen una sillita. En orden. No se empujen. Tienen que comportarse porque esto es un hospital. Es una clínica privada. Y tenemos pacientes. Y no llores, Beto. ¿Por qué lloras? Es que yo no sé qué voy a hacer si le llega a pasar algo. Más a Beli. ¿Pero por qué se andaban aventando? No, ella estaba en su oscura y nos estaba enseñando cómo utilizarlo y se cayó. Y luego le salió mucha sangre y la tuvimos que cargar. Y no sabemos qué le pasó. Bueno, vamos a ver qué le pasó. Pero necesito que ustedes esperen aquí un ratito pequeñito para que el doctor la venga y la revise. Y si Beli pierde la memoria y ya no se acuerda de nosotros. ¡No, no digas eso! Si se va a acordar, no va a pasar eso. O si se rompió una costilla. ¡Oh, yo! ¡Yo, por favor! ¡Lleguen, siga! No va a pasar eso. Aunque rompí un pie, ya no podrán caminar. ¡Ay, no! No va a pasar eso. Vamos a guardar cordura. Vamos a estar tranquilitos. Ahorita la secretaria les va a dar una paletita para que estén aquí muy calladitos, ¿ok? Y yo voy a investigar ahorita qué es lo que va a pasar. Yo tengo que entregar al quirófano porque yo le ayudo al doctor. ¿Qué pasó, Beto? Pero se le encargo mucho. Sí, Beto, pero necesito que tú te hagas cargo de todos tus hermanitos para que todo salga bien. ¡Ay, no, no, no! No son mis hermanos nada más. Pepo es mi hermanito. Los demás son mis amigos. Pero todos los amiguitos llegamos a ser hermanitos alguna vez en la vida. Bueno, está bien. Bueno, yo voy al quirófano y no tengan pendiente. El cirujano de aquí es el mejor de todo en Nuevo León. ¡Sí, no! ¡Sí, no, no! ¡Ok! ¡Muérdense cosa nos avisa! Sí, yo les aviso. ¡Ok! Pórtese bien, no quiero quejas. No. ¡Beto! Está bien, me voy a portar bien. Está bien. Pásale para tu sillita. Sí, está bien. No se vayan a salir. ¡No! ¡No! Bueno. ¡Ay, señorita! Me duele mucho la rodilla. Ya no sé ni qué me duele. El pie, la cadera, la espalda, el codo. Ya, ya. ¡Ay! ¿Qué me va a hacer? Le voy a buscar una venita. ¡Ay! ¡Me va a doler! No, es un piquetito. Me abre y me cierra su mano. ¡Ay! Diosito santo, Diosito santo. Me la cierra así. ¡Ay, ay, ay, ay! Ay, mejor no quiero ver, no quiero ver, no lo vean, niño, no vean, no vean, no vean. Ay, señorita, casi no me dolió. Qué bueno que no le haya dolido. Ok. Le sacamos una redura fría y el doctor dice que le tiene que revisar su rodilla. La vamos a pasar a quirófano. ¿A quirófano? Sí. ¿Por qué, señorita, a quirófano? El doctor tiene que ver cómo está su rodilla. Le va a dar unos puntitos. ¿Pero usted va a estar conmigo? Sí, ahí voy a estar. No me voy a dejar sola, ¿eh? No. Ay, Diosito santo. Bueno, niños, no se preocupen. Voy a ir con un doctor a un quirófano para que me revisen mi rodilla. Menos mal que nada más es la rodilla. ¿Verdad que sí, señorita? Sí, nada más es la rodilla. Ay, no, no. Oigan, como que ya pasó una hora, ¿no? Sí, Beto, ya fue mucho. ¡Ah, sí, ya se tardaron! Este, ¡ay, ya sé, tengo un plan! ¿Cuál? Este, ahorita vengo. Ahorita les digo, ¿ok? Pues ándale, vea dónde ocupas. Ok, está bien. A ver, a ver. Ahora sí. Este, ¡hola! Hola. ¿Ya vio lo que hay de aquel lado? Miren, miren. Ay, ahora sí es el momento. Ay, ay. Oigan, señorita, ¿y quién va a cuidar a Beto? Miguelito y a Miguelita allá afuera. Ay, ahora estamos cuidando la secretaria y la señora, la de intendencia. Todos están cuidando ahí a todos los niños, porque son muchos niños los que vinieron. ¿Y se portan bien? Sí, se están portando bien. ¿Lo voy a bajar en la espalda? Sí, gracias. Ay, señorita, me está dando como sueño. Ah, es por el medicamento que le han de haber pasado ya. Ah, ok. Bueno, vamos a hacer un pequeño esfuerzo, nos vamos a cruzar para esta camilla donde estoy yo. Ok. Doblamos las piernas. Ay, 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 espérate, porque me duele la rodilla. Ay, 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 ay. Levanta la patita, levanta la patita. Ay, ay, ay. Ahí con cuidadito. Ay. Muy bien. ¿Ahí? ¿Otro poquito? ¿Otro poquito? ¿Ahí? Ahí está bien. Ok. Si no, sigue piso. Gracias. Levantamos tantito la cintura. Ay, mi rodilla, mi rodilla. Muy bien, muy bien. Ahorita va a venir el cirujano a revisarle su rodillita. Gracias, señorita. De nada. Gracias, Doye. De nada. Uf, está dando mucha sueño. Se va a relajar un poquito. ¿Ya se durmió? No, 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 no. A ver, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué es lo que vamos a operar? ¿Qué es el diagnóstico, Patricia? Doctor, fíjese que esa señorita andaba en el parque jugando con una scooter. Yo creo que ella no tiene nada para eso, pero ahí andaba. Se lesionó las rodillas. Ella quiere hacerse más cosas, pero ahorita la cuestión son las rodillas. Están los niños muy asustados ahí en la sala, doctor. Y ella le dije a la secretaria que le daba paletitas. Pero dice que... Ah, ok. Bueno, nomás una de que se la rollen. Ok. Bueno, vamos a empezar a operar. Vamos a ver que trae dos heridas en las rodillas. Este, pásame pinza de bisturí. Vamos a quitar todo lo lastimado. Sutura. Ay, no, ay, no. Bueno, ya estamos en la última sutura. Ya estamos terminando. ¿Qué pasa? Oye. ¿Y tú qué haces aquí? ¡Ave! Yo soy el doctor que va a operar a Beli. Sí, a Beli. No puedes estar... ¡Se desmayó! Ayúdale. Ayúdame. Está muy grande este niño. Hola chavos Bien, 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 tranquilos, tranquilos Ya terminamos con la cirugía de Beli Este, afortunadamente salió todo muy bien Traía unas heridas importantes en sus rodillas Por la caída que tuvo Pero ya está completamente curada Híjole, muchísimas gracias doctor Usted no sabe lo que es Beli Pero nosotras es una persona muy importante Es como nuestra mamá ¿Para qué así? ¡Ay sí, pero ya Miguelito! Deja al doctor que hable ¿Podríamos pasar a verla? Sí, 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 vamos a pasar a verla Nada más denmelo un poquito de oportunidad Mientras pasa la anestesia Y pasan todos juntos con ella Ok, hijita, bien, gracias doctor Muchísimas gracias, Beli Al contrario, gracias a ustedes Qué bueno que la trajeron La trajeron muy a tiempo Porque las heridas estaban grandes Pero bueno, ahorita a ella le va a dar muchísimo gusto Que la acompañen Ay, gracias Nos vemos un ratito Bien Gracias Adiós Adiós Ay, qué bueno que Beli ya está bien Ay, ya sé Estaba bien preocupada Híjole, ya quiero pasar a verla Ay Beli Beli, ¿cómo tienes? Bien, conejito ¿Cómo estás? Muy bien Me siento muy bien Híjole, asegura que te sientes muy bien, Beli Sí, de verdad Ay, ¿y qué te hicieron? Pues mira, la verdad No sé, Miguelita Pero tengo dos vendas en las rodillas Ay, ¿en serio? Sí, no me vayas a tocar No, no, no No, no, Miguelita No, no, no Ay, Beli Ok, está bien Ay, por cierto Nos topamos al doctor afuera, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Qué les dijo? Ay, bravo Nos dijo que fue muy grave lo que te pasó ¿A poco? Casi, pero le hice unas puntadas Ay, tengo unas puntadas, Pepo Sí, es que ya ves de tener más cuelano, Beli Pues es que yo les estaba enseñando Y por estarles explicando, no Vi que había ese pozo y me caí Ay, pues no, ya ve Hola Hola Hola, hola, chavos, ¿cómo están? Ay, hola, doctor Hola, doctor Beli, ¿cómo estás? Hola, doctor Beli, bienvenida a tu casa Te vengo conociendo en estas circunstancias Muchas gracias Entré al quirófano cuando estabas dormida Te revisamos tus rodillas Que traías dos heridas importantes Por la caída Pero nada más las lavamos Y le pusimos unas puntadas Ay, pues muchas gracias, doctor Por atenderme Y ustedes, gracias por traerme Sí, te trajeron muy a tiempo Entonces lo único que traes Son unas vendas para que tengas protección Pero fuera de eso Mañana te puedes andar caminando sin problema Entonces los niños que nos están viendo Pueden estar tranquilos De que no me pasó nada No te pasó absolutamente nada Muchas gracias, doctor Ya estás como nueva Qué bueno ¿Y ya mañana me puedo levantar a caminar? Ya mañana vas a andar haciendo tu chama normal ¿Y Beto por qué está ahí con suero? Ah, bueno, es que Beto Ay, es que Beto se quiso meter al quirófano Bueno, más bien dicho Se metió al quirófano Se disfrazó de cirujano ¿Y luego? Se desmayó Vio la sangre Y se desmayó Y se asustó Bueno, pero de pronto se le pasará Sí, le pusimos un suerito Con un medicamento Que lo va a traer tranquilo Por unos dos días Bueno, muy bien Gracias, doctor Por tranquilizarlo Ay, Beto ¿Por qué te metiste al quirófano? Ay, Beli Ay, Beto Pues muchas gracias, doctor Al contrario, Eli Este, están en su casa ¿Tú también? Gracias Con permiso Gracias, doctor A ver, chiquillos ¿Y con todo esto que sucedió? ¿Qué aprendieron? Ay, Beto Ay, Beto Ay, perdón, pero Beli Bueno, antes dame un cachito Anda, le tengo un cachito Pero no me vas a lastimar Mi rodilla, Beto Ay, yo me siento bien mal Ay, siéntate A ver, ¿qué aprendieron? Pues que hay que tener cuidado, Beli Cuando jugamos Sí, hay que tener cuidado Yo tuve un descuido muy grande Y por eso me pasó este accidente Pero bueno, ya sabemos Que cuando usamos un scurrer O patines O patineta Hay que usar, pues, rodilleras Coderas Y un casco Y un casco ¿Verdad, cabecita de melón? Sí, sí, Beli Acuéstate, Beto Yo no tomé la precaución de usarlo Y por eso me pasó un accidente Así que, chiquillos Ustedes usen todo lo necesario Para evitar Que lleguen al hospital como yo Les mando un beso y un abrazo Recuerden de suscribirse A nuestro canal de Beli y Beto Oficial Y nos vemos en el siguiente video De Beli y Beto Ay, ya me voy a dormir Sí, duérmete, Beto Ahora tus clases serán más divertidas Con las mochilas oficiales y originales De Beli y Beto Ve por la tuya Sepárala o cómprala en línea De venta exclusiva en Emsa La del borreguito Mochilas y lapiceras de Beli y Beto Ay, no es posible Se me olvidó la cartulina La cartulina, por favor Ayúdeme a alguien Híjole, no te preocupes Aquí puedes encontrar todo En Emsa Emsa La del borreguito Presentó